Hola, me llamo Kaylee y estos son todos los libros que yo leí en abril. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal y suscríbete a mi canal en inglés si quieres ver este video en inglés. Y ahora vamos directamente a los libros que leí en abril. Leí 16 libros en abril. Leí 6 clásicos, 3 de grado medio, 1 de fantasía, 3 libros ilustrados para niños y 3 novelas gráficas. Así que vamos a comenzar con los clásicos. Leí los dos primeros libros de la trilogía espacial de C.S. Lewis, Más allá del planeta silencioso y Perilandra. He estado leyendo la trilogía como parte de una lectura junto con Musical Bookworm y pondré un link a estas reseñas de estos libros en la descripción y probablemente aquí arriba en algún lugar. Así que si quieres escuchar todos mis pensamientos más profundos sobre C.S. Lewis y la trilogía espacial, puedes ver esos videos. También leí los primeros días de la señorita Ri. Cuando empecé a leer esto, no me di cuenta de que en realidad se trata de un autobiografía. La autora cuenta la historia de su propia infancia, creciendo primero en Londres y luego en el campo. Describe a sus abuelos y sus tíos y tías y las pequeñas alegrías y tristezas de la infancia. Realmente me gustó el estilo simple de este libro. Es muy dulce y encantador. Lo disfruté mucho y le di tres estrellas. También terminé de releer la trilogía de Emily de La Luna Nueva. Leí el último libro, La Búsqueda de Emily. Ya hice una revisión de video en profundidad completa de toda esta trilogía. Así que les daré un link a ese video arriba y abajo para que puedas escuchar todos mis pensamientos de Emily. También leí Sentimental Tommy. Ese es de G.M. Berry. Este es el mismo autor que escribió Peter Pan. Así que supongo que tenía expectativas y me decepcionó un poco. Tommy y su hermanita Elspeth viven en un apartamento muy pobre en Londres con su madre. Pero cuando ella muere, los niños vuelvan a su antigua ciudad natal. Tommy va a una pequeña escuela donde los profesores tienen grandes esperanzas en su éxito académico. Pero él decepciona a todos. Tommy es desagradable, egocéntrico y arrogante. Pero a veces hace una cosa generosa. Una cosa amable que te derrita el corazón. Y luego en el siguiente capítulo vuelve a ser una idiota arrogante. La trama es muy lenta. El estilo de la escritura es caótico. Pero hay algunas escenas realmente divertidas que me hicieron reír. Pero también hay algunas escenas realmente horriblemente aburridos. A veces es brillante. A veces es aburrido. Y a veces es completamente incomprensible. Le di tres estrellas. También leí el sexto libro de la serie que trata sobre las sobrinas de la tía Jane y el tío Juan. Patsy y Beth hacen un viaje en automóvil por el país con el padre de Patsy y su tío Juan. Y se encuentran con una joven discapacitada que busca a su pariente perdido. Deciden ayudarla y el grupo viaje por el suroeste en busca de aventuras en su camino a California. La trama puede ser un poco lenta con todas las descripciones de los viajes y todo. Pero si te gustan los libros de ese estilo de viajes, este te gustará mucho. A mí me gustan los libros de ese estilo de viaje. Hay algunas escenas muy emocionantes en la trama y tienen un par de locas aventuras. Hay muchos personajes secundarios realmente extraños y como extravagantes sobre los que realmente disfruté leer. Una cosa que no me gustó fue la actitud racista hacia los nativos americanos. Hay varias escenas y algunos comentarios que de veras no están bien. Es una pena y yo tengo la historia de los nativos americanos en mi herencia. Así que... Pero sabes, yo trato de ignorarlo y disfrutar el resto de la historia. Y trato de ser feliz por cuanto nuestra sociedad ha crecido como una nación lejos de esas ideas obsoletas. En general, este libro tiene algunos problemas, pero yo amo al tío Juan y las sobrinas. Y mi amor por esos personajes me permitió disfrutar de este libro y le di tres estrellas. Y ahora pasamos a algunos de los otros libros que leí que no fueron clásicos. Releí uno de mis libros favoritos de grado medio, El Secreto de la Plataforma 13. El bebé príncipe de una tierra mágica ha sido secuestrado en Londres. Y el rey y la reina tienen que esperar hasta que el portal mágico entre los mundos se abra de nuevo. Esperan nueve años antes de poder enviar un equipo de rescate para encontrar a su hijo. Este libro es maravillosamente inventivo y muy divertido. Me encanta este libro cada vez que lo leo. Creo que lo he leído tres, tal vez cuatro veces ahora. La construcción del mundo es muy adorable. Los personajes son interesantes, todos son tan diferentes. Hay un viejo mago y una hada, un ogro y una bruja. Y hay algunos fantasmas agradables que ayudan al equipo de rescate en su camino. Todo este libro es una delicia y le di cuatro estrellas. El resto de los libros en este video son libros que recibí de un editor o autor a cambio de una reseña honesta y gratuita. Leí La Guerra de Reyes y Monstruos de Christopher King. Nathan no tiene idea de quién es. Es un aprendiz de llamadas en la casa del rey y es el mejor amigo del príncipe Michael. Él estudia con los maestros que llaman para convocar a los monstruos de otro mundo. Pero la barrera entre el mundo de los humanos y el mundo de los monstruos se está debilitando. Entonces Nathan es enviado a una búsqueda para encontrar la otra mitad de una llave mágica que restaurará... ¿Qué restaurará la barrera entre los mundos? Realmente disfruté la trama en este libro. Está lleno de tropos de fantasía. Pero no me importa porque me encantan los tropos de fantasía. Sin embargo, no me conecté con ninguno de los personajes. Su diólogo es un poco incómodo. Sus personalidades no son tan vívidas. Y yo soy un lector impulsado por los personajes. Así que fue una gran decepción para mí. Pero el ritmo es bastante bueno. La acción es emocionante. Pero una de mis cosas que me molestan son los múltiples puntas de vista. Y eso me molestó en este libro. La escritura no lo hace mucho, pero sí lo hace. En general, hay algunas cosas buenas en este libro. Algunas cosas que no disfruté. Así que terminé dándolo tres estrellas. Leí El Nido del Tigre, el quinto libro del serie Explorer Academy de Trudy Truitt. No sé cómo este autor sigue produciendo estos increíbles libros. Cada libro de esta serie ha sido de cinco estrellas porque cada libro me deja boca abierta. Estoy tan enamorada del serie Explorer Academy. Y sigo pensando, ok, está bien, estamos llegando a la mitad. Entonces, ¿dónde está ese libro del medio que es como la depresión, como el punto más bajo de la serie? Pero cada libro es fantástico. La serie se vuelve aún más sorprendente a medida que avanza. Así que en este libro, Cruise y sus amigos están buscando otra pista que su madre le dejó antes de morir. Esta vez están visitando las Seychelles, India y Bhutan. Y los espías del malvado corporación Nebula se están acercando. Y Cruise comienza a dudar si puede confiar incluso en sus amigos más cercanos. Hay muchas sorpresas en la trama y revelaciones importantes en este libro. Justo cuando crees que va a ser otra trama de fórmula, como, oh sí, encontré las pistas y resolver un misterio, la la la. Y luego, ¡bam! Sucede algo muy sorprendente y todo se convierta en caos. Es tan fantástico. Simplemente adoro a estos personajes. Tienen un desarrollo realmente bueno. Amo todas sus diferentes personalidades. Por supuesto, en todos los libros de la serie. Viajan por todo el mundo. Y me encantaron los increíbles lugares exóticos en este libro. Y fue genial aprender sobre los diferentes esfuerzos de conservación en las islas Seychelles. Hay mucha información interesante sobre la caza furtiva de huevos de tortuga y la conservación de la vida silvestre. Realmente me encanta la forma en que el estilo de la escritura equilibra los temas realmente serios. Pero también hay algo de humor y algunos momentos alegres. Me encantó todo sobre este libro y le di cinco estrellas. Leí El dragón en la biblioteca de Louis Stowell. Kit es una niña a la que no le gusta leer. Ella simplemente no puede quedarse quieta. Preferiría treparse a los árboles o jugar con fósforos o otras cosas peligrosas. Pero sus amigos Alita y Josué le convencen que visita la biblioteca con ellos. Kit descubre propiedades mágicos dentro de los libros que la impulsan a ella y sus amigos a una aventura mágica. Me encantó este libro de principio al fin. Los personajes, la trama, la construcción del mundo, la mágica. Todo, todo es maravilloso. Me gustó que la trama sea simple y directa. Pero también hay algunas pequeñas sorpresas para mantener las cosas frescas y emocionantes. Hay todos estos pequeños diálogos lindos y estas escenas realmente divertidas que me hicieron reír. Me encantó el personaje de Kit. Ella es muy imprudente. Y amaba a Alita y Josué. Ellos dos son más estudiosos e inteligentes. Y realmente me conecté con ellos. Creo que Josué es probablemente mi personaje favorito. Porque es muy meticuloso y le gusta hacer muchas listas. Y ya me conoces. A mí me gustan las listas. Cada capítulo es una delicia. Terminé todo el libro en un día. No podía dejar de leerlo. Fue una historia muy encantadora. Me dio un sentimiento feliz en mi corazón. Yo no sé qué más decir. Este libro me hizo creer en la magia. Y le di cinco estrellas. Y ahora las novelas gráficas que leí. Leí El duende y el jardinero. Wisteria es un pequeño duende que se acaba de mudar a este vecindario. Los duendes que viven ahí simplemente dejan que los humanos se ocupen de la jardinería. Por lo que los duendes han perdido por completo el antiguo arte de usar su magia para ayudar a las plantas a crecer. Pero Wisteria comienza a experimentar con su poder y descubre que puede hacer una diferencia en un pequeño jardín. Esta novela gráfica es tan adorable. Todos los pequeños duendes son tan hermosos y dulces. Realmente me encantó el delicado estilo artístico. Cada escena está floreciendo con estos pequeños detalles exquisitos. La trama es bastante simple mientras Wisteria descubre sus poderes y su magia. Realmente no hay mucho que pasa en la trama, pero es muy... Bueno, es una historia tan linda y gentil. Todo este libro es una delicia y le di cinco estrellas. Leí Bronte por Manuela Centone. Charlotte convence a sus hermanas para que intenten publicar un volumen de su poesía. Su hermano Branwell es un hábito al opio y es alcohólico. Y su padre Patrick está enfermo. Así que las hermanas tratan de ganar algo de dinero con sus escritos para poder mantener su familia. Este libro toma libertades extremas con la historia real. Hasta el punto que muy poco de sus vidas reales se reflejaba en este libro. Yo realmente odiaba la forma en que se representaban las personalidades de estas hermanas. Están escritos como maldiciendo, beligerantes y antisociales. Y de alguna manera eso se representa al lector como es su pasión. Cuando en realidad solo son groseros en este libro. He leído biografías de estas hermanas. Y yo solo, esto no coincide con ninguna otra historia que he leído sobre sus vidas. Y lo encontré muy desagradable. Supongo que podrías decir, oh, esto es un reinvención. O es un relato ficticio o algo así. Pero incluso con esa excusa, esto es un reinvención para lo peor. Como si quisieras sacar todas las partes más oscuras de la vida de alguien. Y luego exagerarlas en un nudo de pecados y errores. Y simplemente ignorar cualquier cosa buena que puedan haber hecho. Entonces eso sería este libro. Y encima de eso, el arte no es tan bueno. El estilo de La Pluma Intenta no es atractivo. Algunas escenas se ven como si el ilustrador los hiciera feos a propósito. Para intentar crear drama o algo así. La historia no necesitaba más fealdad. Pero tenían que agregar algo más. Le di solamente una estrella. Si la podía darle una estrella negativa, entonces lo haría. Este libro es la cosa más horrible que he leído en mi vida. Ok, ya. Ya termino con esto porque ya. No, no más. Y luego leí la novela gráfica de El Jardín Secreto. La novela original es una de mis favoritas. Que he releído muchas veces porque me encanta. Entonces, al entrar en la novela gráfica, tenía ideas muy específicas sobre cómo debería ir esta historia. Y estuvo bien. Tiene algunos problemas con la narración. Pero estaba bien. Y me gustó. Me encantó el hermoso estilo artístico. Hay muy poco diálogo. Que lo hace muy difícil seguir la historia. En la novela original, podemos ver el desarrollo gradual de los personajes de Colin y Mary. Pero con tan poco diálogo para darle al lector pistas sobre lo que está sucediendo con los personajes, no podemos ver su viaje interno. Y entonces los personajes parecen como dar un salto adelante en este viaje. Y nosotros pensamos, o espera, ¿qué? ¿De repente son agradables ahora? ¿O de repente son amigos? Y no tenemos ninguna indicación de qué los hizo cambiar. Se sentía como una narración demasiado superficial y descuidada. Me hubiera gustado mucho más si hubieran quedado más cerca de la historia original. Terminé dándole tres estrellas. También leí tres libros ilustrados para niños. La jirafa y el pájaro. La jirafa se encuentra con el pájaro. Y la jirafa y el pájaro juntos de nuevo. Me alegré mucho cuando el editor me envió estos. Porque es una serie tan adorable. Y la jirafa y el pájaro son tan lindos. Me encantaron cada uno de estos libros. Las ilustraciones, la historia, todo es simplemente adorable. Y esos son los libros que leí en abril. Por favor, déjame un comentario ahí abajo y dígame, ¿qué leíste en este último mes? ¿Cuál fue tu libro favorito que has estado leyendo? Gracias por ver este video y por favor suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!